En la ruta hacia la construcción de una sociedad de la información y el conocimiento, la política de Estado tiene retos evidentes. Persiste un enorme vacío en la rectoría del gobierno digital. El Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones, MISID, se ha mostrado incapaz de ejercer control y liderazgo por su reducida estructura y recursos. Se evidencian los vacíos en la materia al comparar la inversión total de Costa Rica en ciencia, tecnología e innovación, que apenas es de un 0,58% del Producto Interno Bruto, con la que hacen los países de la OCDE, organización a la cual Costa Rica quiere acceder, los cuales destinan hasta un 4% en esas áreas. Otro vacío en el camino es el apagón analógico del próximo 15 de diciembre del 2017, pues aún persisten muchas dudas. Para el año 2016 se registraron menos centros comunitarios inteligentes y el financiamiento de los mismos aún no se garantiza. Este informe del PROCIC 2017 critica que el Sistema Integrado de Compras Públicas SICOP no esté en pleno funcionamiento. Si lo estuviera, el país debería percibir ahorros por cerca de 500 mil dólares al año. Sin embargo, el Estado ha realizado un esfuerzo notable en la entrega de certificados de firma digital. En el 2016 se emitieron 50 mil, frente a casi 40 mil registradas en el 2015, pero los servicios en los que se pueden utilizar son limitados. En los aspectos positivos podemos afirmar que tenemos un gobierno más abierto. Ese campo de transparencia es el de mayor avance en la administración actual. Se publicaron decretos sobre acceso a información pública y datos abiertos. Además, se han discutido 17 proyectos de ley relacionados con las TIC, Ciencia, Tecnología e Innovación. Aunque algunos se archivaron, la aprobación de más leyes en esta materia es vital para el desarrollo de Costa Rica. Sobre el quehacer de la Superintendencia de Telecomunicaciones, SUTEL, destaca el hecho de que el regulador no declarara en competencia el servicio de telefonía móvil, lo que hace al mercado costarricense menos atractivo. Los usuarios de los servicios móviles prepago son los que más están afectados por esa falta de competencia. El Instituto Costarricense de Electricidad, ICE, luce debilitado. Lo lastimó el hecho de que no se estableciera un plazo de transición previo al inicio de la competencia. El informe 2017 del PROCIC destaca lo señalado por la Contraloría General de la República sobre las debilidades de control en el uso de los recursos del Fondo Nacional de Telecomunicaciones, FONATEL.